No se complace en tener municipios invitados, en este caso bueno, nos acompaña San Luis de la Paz que estarán presentes, traerán sus tradiciones, participan porque también tenemos que promocionar el resto de nuestro estado y no se nos olvide y esperemos que así se sientan representados en esta superia también. De igual manera hay otros dos municipios, Uriel Gato y San Miguel de Allende que estarán participando. Vamos a tener un espacio de convivencia familiar que es para lo que esta feria está hecha, una feria familiar que tenga la convivencia entre las familias, que haya buena gastronomía, que haya buena convivencia pero sobre todo como bien mencionó Jorge Carlos Obregón, en un lugar seguro. Vamos a encontrar una experiencia inmersiva desde el principio con todos los aditamentos que estamos ahí montando obviamente todo relacionado a la edad de muertos, habrá el foro de lucha libre, también queremos comentar por ejemplo nos fortificaron la asociación de lucha que falleció en la parca, que en un principio iba a ser el luchador que venía pero bueno vendrá en la parca Junio que sigue con su llegado y bueno dedicaremos toda esa parte a la hora fallecido. Tendremos los conciertos que ya nuestro presidente mencionaba pero también habrá la presencia también de altares tradicionales, de talleres, de gastronomía tradicional, si hablamos de escenarios serán aproximadamente 6-7 escenarios en una curaduría y una distribución que conformarán un circuito interno en el parque, por lo muy interesante. Como vamos a tener talleres y artistas que van a estar caracterizando a las personas a los cuales pedimos que vengan sin caracterizarse que llegando al festival aprovechen para escoger a su persona actual. Gracias. 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 Gracias.